Pues bueno, desde la Ciudad de México con el diputado federal Kevin Ángelo Aguilar. Diputado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Todo muy bien, todo excelente. Pues aquí trabajando, viendo por los intereses de los mexicanos, de los potosinos y de la gente de la zona media, creo que sí. Pues llegamos a improviso esta tarde, pero pues aquí te encontramos trabajando. Sí, pues es que ahora que estamos en este proceso legislativo, tenemos que estar pendientes de las votaciones, tenemos que estar realmente analizando todo lo que se está proponiendo, realmente que le dé el beneficio a la gente, que le dé el beneficio a las personas y pues bueno, estamos trabajando ahí, sesiones maratónicas, sesionamos los martes, las sesiones normales, los miércoles normalmente comisión, los jueves otra vez la sesión y los viernes a través de las comisiones en las que participo, Hacienda, Vivienda y Bienestar. Teníamos dos años que no veníamos aquí a esta Cámara, las cosas han cambiado tremendamente después de la pandemia. ¿Cómo lo han vivido? ¿Lo viviste antes o después o eres un diputado de pandemia? Soy un diputado de pandemia, efectivamente. Yo me acuerdo que cuando fui estudiante, egresado ya ahora de la Autónoma de San Luis Potosí, vine a una visita guiada y nos pusieron ahí. Nos metieron hasta la cocina. Sí, nos metimos hasta la cocina y había pues nada de restricciones y pues estuvo muy bonito porque bueno, yo en algún momento dije pues alguna vez voy a estar ahí abajo viendo a todos los diputados y luchando por todas las causas justas y hoy, gracias a Dios y gracias a toda la gente de la Zona Media, aquí estamos y nos debemos a las personas y qué lástima que estos eventos ya no se hagan, que ya no vengan los estudiantes, que las restricciones son bastantes. Y pues también han cambiado muchas cosas. Los diputados antes traían 20 millones de pesos en la bolsa y se lo robaban todo. Ahora ya todos los recursos le llegan directo a la gente en estos programas sociales, en estos programas para todas las personas, en todos los temas de salud, en los temas de seguridad. Ya eso se baja directamente a las personas para que no haya tentaciones para algunos que son muy mano larga. Entonces eso también ha cambiado y eso ha cambiado para bien en esta Cámara de Diputados. ¿Cómo se respira aquí, Kevin? Hay una mayoría de Morena y sus aliados, el Partido Verde al que tú perteneces, el Partido del Trabajo. Hay un país con pareciera dos realidades o así se quiere ver, un asunto del tema de la gasolina, de la inseguridad, del tema de la relación de México con países extranjeros, por ejemplo, con Europa. Pero por otro lado hay una gran satisfacción de la ciudadanía, por lo que acabas de decir, los programas sociales. ¿Qué etapa está viviendo el país? ¿A quién creerle? Entiendo cuál es tu postura, pero ¿a quién creerle? ¿O por qué no creer la otra versión que es contraria a lo que ustedes piensan? Yo creo, y citando al presidente, el pueblo es sabio, el pueblo es sabio y por eso se han ganado, por parte de esta coalición, de esta Cuarta Transformación, se han ganado la confianza, se han ganado gubernaturas, diputaciones locales, por eso tenemos mayoría, porque el pueblo es sabio. ¿A quién hacerle caso? Pues al pueblo. El pueblo es el que manda, el pueblo es el que quita, el pueblo es el que en algún momento decide quiénes están y quiénes no. Yo creo que eso es lo que hay que tener en la mente, que ya no es lo mismo de antes. Antes veíamos al diputado allá, nomás pasaba en el avión, en el helicóptero y no saludaba y se creía que podía hacer lo que quería, porque manejaban mucho dinero. La verdad es que ahora somos diputados que hacemos lo que tenemos que hacer, legislamos. Legislamos a favor de la gente, legislamos a favor de que todos y cada una de las personas, la gran mayoría que tiene confianza en este proyecto esté bien. ¿Qué se respira en esta Cámara? La verdad es que se respiran muchas cosas. Uno luego no se da cuenta realmente qué representa un voto, qué representa algún tema en específico, pero yo estoy muy contento porque esas cosas, como lo dije hace rato, han cambiado. Ya somos diputados que ahora estamos al servicio del pueblo, ya no nos servimos del pueblo, sino servimos al pueblo, somos los primeros empleados de toda la gente y eso se respira, se respira un ambiente de austeridad. Han cambiado muchas cosas, antes tenían choferes, escoltas, muchos bonos y todo eso se quitó, se quitó porque la austeridad es para todos y cada uno de los mexicanos y por supuesto nosotros como representantes también lo tenemos que hacer así. Estamos llegando casi a la mitad de este periodo, del segundo. ¿Qué se está viendo? ¿Qué es lo frontal? Todos los días hay temas importantes, digo al grado que las sesiones son maratónicas, pero ¿qué podemos destacar? ¿Qué nos puedes destacar? Pues ahorita el tema, hay tres temas importantes, sobre todo y el más, de más trasiego, es el tema de la reforma eléctrica, es un tema que en la reforma que se aprobó antes, que aprobaron en ese momento la mayoría del PRIAN, era muy complicado porque se robaban mucho dinero. Ya hay investigaciones de estas grandes empresas energéticas, Iberdrola y todas, que sobornaron a los diputados y porque les dieron dinero para votar a favor de estos temas y bueno, pues ahora ya no se ve así, ahora queremos ver por el pueblo y para el pueblo y que se refleje realmente en algo, que se refleje en que baja la luz, que se refleje en que baje la gasolina, que eso es un tema muy importante, eso nadie lo dice, pero en México la gasolina se ha mantenido, en Estados Unidos ya ahora vienen, increíblemente viene la gente de Estados Unidos a cargar gasolina a México porque el gobierno sí está comprometido con los conciudadanos y mantuvo ese precio que en todos los países por el tema lamentable de la guerra ha subido y aquí en México se ha mantenido y eso es algo muy bueno, es una decisión del gobierno que yo aplaudo y que por supuesto cuando sean este tipo de decisiones y que dependan de nosotros los diputados, pues lo vamos a aprobar, lo vamos a aprobar sin ningún tema porque nuestros representados se lo merecen. Así es, mensaje final para nuestra audiencia. Yo nada más aquí tratando de representar dignamente primero a la gente de la zona media, mi corazón está en Río Verde, mi corazón está en Ciudad Fernández, en todos los municipios de la zona que decidieron apoyar, que nos tengan paciencia, que los estamos representando de una buena manera, estamos con el proyecto, el presidente de licenciado Andrés Manuel López Obrador, tratando de hacer las mejores cosas posibles y ahora en el gobierno también del gobernador, de Ricardo Gallardo Cardona, pues seguimos trabajando todos los días, seguimos y cada vez que nos pidan o aprobar algún presupuesto, no vamos a dudar en votar a favor si es a favor del pueblo. Saludos a todos y muchas gracias. Diputado Kevin Anches.